Bueno chavales, pues bueno, no acaba ni de empezar el mercado de fichajes, y bueno, ya se acaba de cerrar un fichaje ahora mismo, bueno, hace recientemente unas horas, que acaba de fichar el Bayern de Múnich a Raja Gravenberg, el centro holandés de 19 años de la Ajax de Múnich, de la Ajax de Amsterdam, perdón, y por 30 millones ya que acaba de contratar el año que viene en 2023, y bueno, esta temporada la verdad que ha hecho muy buena temporada, marcando 3 goles y repartiendo 6 asistencias en 42 partidos, que la verdad están muy muy bien, y teniendo en cuenta que a lo mejor Mark Roca y Savitzel, e incluso Tolissog, se pueden ir, pues podría ser un buen centro del campo, el formado por Gravenberg e incluso Musiala, o un doble pivote también, o incluso de media punta, porque es un jugador muy completo. Y bueno, este es un fichaje que ya se acaba de cerrar, como he dicho antes, y espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejadme un like en los comentarios, comentadme qué opináis, y cómo queréis los vídeos también de fichajes, o si queréis más fichajes en el mismo vídeo. Adiós.